La noche es hermosa hoy es por ti no por las estrellas Todas tenemos una luz brillante y cada una es preciosa Es esta noche oscura solo no estás como la estrella Vivimos juntos la existencia es importante La razón por la cual esta noche es hermosa Es por nosotros y no por las estrellas Me tienes soñando contigo pensarte loca por ti La tengo cuando oscura la luz que la mina eres tú Brillamos como estrellas en el cielo El pasado de una persona se encuentra en el cielo Todo está iluminado por siete millones En el mundo de siete millones y más O la ciudad se pinta por la noche Tal vez sea igual a las noches pasadas Tu corazón deja de brillar Tú eres quien brilla más fuerte Una razón por la cual esta noche es hermosa Es por nosotros y no por las estrellas Me tienes soñando contigo pensarte loca por ti Te tengo cuando oscura la luz que la mina eres tú Brillamos como estrellas en el cielo Oh no, oh no, ye 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 Que es mi color Oh no, oh no, ye 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 Que es mi color Oh no, oh no, ye 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 Que es mi color La claridad, las estrellas vienen a mi mente Es perfecto, brillamos juntos Te veo y respiro sonríe más Iluminaré tu cielo Brillamos como estrellas en el cielo Oh no, ye 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 olduğ Brillar... Que es mi color De la... De la... De la... De la... De la señal De la... Que es mi color Bailamos sin parar La-la-la-la lah La-la-la-la... La-la-la... La-la-la-la-la, eres tú lo Na-la-la-la-la, na-la-la-la-la